Y ahí vamos, el Loaiza, usted sabe que es un hospital COVID y no COVID, no solo nos servirá para los pacientes COVID, también para los no COVID. Bajo ese concepto de alineamiento de vía, doctor, que se hizo la gestión con Respira Perú, con todos los amigos y empresarios, ellos decidieron que estas dos primeras plantas sean para el hospital Loaiza. El hospital Loaiza se convierte en el primer hospital del país con planta de oxígeno. Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy, Respira Perú nos está haciendo una donación de dos plantas, como ustedes pueden ver, de 20 metros cúbicos, en la cual esta planta puede abastecer a 30 camas de oxígeno. Entonces tendríamos 60 camas de oxígeno sin caso fuese, pero estas plantas van a ser para el servicio de emergencia. Entonces para el servicio de emergencia van a poder abastecer a 100 camas, eso que es un gran logro y un agradecimiento a la empresa de Respira Perú, a la asociación Respira Perú. En el hospital Loaiza tenemos gran cobertura para los papás de estos tipos de pacientes. Recordemos que el hospital Loaiza no solo atiende pacientes COVID, atendemos pacientes no COVID, que también es la otra parte de la población. Pero inmensamente agradecidos porque hoy día es un día importante para poder dar satisfacción y enmendar todos los estilos que día a día vienen sufriendo los pacientes. Estas plantas van a servir para el servicio de emergencia. El paciente que venga al hospital Arzobis por Loaiza va a tener la cobertura de oxígeno. Eso va a ayudar. El paciente que venga al hospital Arzobis por Loaiza va a tener la cobertura de oxígeno. Arzobis por Loaiza Arzobis por Loaiza Arzobis por Loaiza